12 minutos de juego informa Informa Goldex, herramientas que saben cumplir 0 a 0, Peñarol con Corinthians por la Copa Sudamericana Va para Gargano Gargano entregó la pelota para que devuelva el jugador Formiliano Formiliano al medio, va para Álvaro Martínez con Terán Escapó Terán, Terán coloca por derecha Vino para Giovanni, ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Giovanni González! Fue la pelota por la derecha Diagonal del número 20 Gran jugada de ataque de Peñarol Pelota baja por derecha Remate rasante y cruzado Se fue Terán con la pelota Se la paró y la devolvió para Giovanni González Tirando la carrera y cruzando el remate Gana Peñarol en la red de Corinthians por 1 a 0 Un gol convertido en gran forma por Giovanni González Una habilitación sensacional del rey David Terán Que recupera la pelota entre dos jugadores brasileños Y filtra un pase sensacional para Giovanni González Que se bautiza en la red Giovanni González abre la puerta Está enchufado Peñarol Allí paradito viene en la mitad de la cancha La roba Terán Giovanni González define de primera Gana el aurinegro 1 a 0 Llegamos a los 10 minutos del segundo tiempo Peñarol 1 Corinthians 0 Pelota que va para Álvarez Martínez Álvarez Martínez que hoy no pudo repetir por lo pronto hasta el momento Su buen partido el otro día Ataca Perdió la pelota Marcó Tero Se va de la punta al medio Quitó Álvarez Martínez Bien Entegó para Torres Torres viene escapando como puntero por la niña Marcado por Santos Capó Lo marca Camacho Escapó Lo marca Bruno Méndez Escapó Le dio la pelota para atrás Vino el remate para controlarlo el jugador Giovanni González Envía el pase para atrás en dirección de Cajelmacher Cajelmacher a Piqueré Piqueré para Cajelmacher Cajelmacher Levanta la cabeza y toca al medio El pase para Trindade Y Trindade claramente para Dabson Y Dabson toca la pelota Rasante por la derecha para Formiliano Al ataque Formiliano con la pelota Formiliano en el medio Vino para Jesús Trindade Coloca la pelota al sector central Derivó el pase por la derecha Para colocar en dirección de Jorge Terán Terán para Torres Levantó un centro Rebotó Vuelve a tomarla Peñarol La domina Terán Tirando por bajo a Torres otra vez Pide Álvarez Martínez Va la pelota colocada de Taco Al medio Deriva para Juan Álvarez Martínez Tocó la pelota para Galgano Se mete Piqueré Se entra Piqueré Muy bueno Martínez Primera Tiró Final medio ¡Voy! ¡Voy! De Peñarol ¡Bien jugada! Tiró Piqueré Y antes que entrara Creo que tocó la pelota Terán Decretando magníficamente El tanto Peñarol La jugada clara Lo vieron entrar a Piqueré Le dieron la pelota Notablemente En un pase de Gargano Fantástico Piqueré se entró Le pegó de primera la pelota Que venía contra el arco Y se tiró de pecho De Pechito El futbolista Terán Para cretar magníficamente Un golazo Gana Peñarol en la arena De Corinthians 2 a 0 De Pechito El jugador Del conjunto de Peñarol Terán Allí se zambulle Terán Para marcar el segundo Gana Peñarol 2 a 0 Que es man Que es man es Que es man Informa